Para hacer una falda sin puntilla a la servilleta, van a tomar la medida de la cintura de la mona. En este caso, yo aquí lo medí. Y dependiendo cuántas cadenas son aquí, van a hacer un pilar en cada cadena. Aquí es avanzar un poquito más en el video. De regreso, otra vez. Aquí yo le di tres vueltas igualitas, sin aumentar. Y en la vuelta número cuatro estoy aumentando. Estoy haciendo un pilar en la cadena y otro pilar fuera de la cadena. Quiere decir esto. En la cadena meto y hago un pilar. En el medio de los dos pilares, ahí meto y aumento otro punto. En la siguiente, en la cadena otra vez. Así lo voy a hacer hasta llegar, más o menos, lo voy a hacer como de cuatro, como de cinco, de cinco dedos, seis dedos más o menos. Así lo voy a hacer. Le van a ir dando hasta que quieran lo ancho, que quede como en U, como si fuera un peto para que me entiendan. Entonces, ya vamos a hacer la modificación de la falda en la parte de abajo. Pero esto, mientras así es. Lo que viene siendo la falda, yo así le hice cuatro dedos, que viene siendo el principio, una, dos de pilares. En la siguiente, le hice, como les expliqué, un pilar en la cadena, otro fuera de la cadena, en el medio de los dos pilares para aumentar. Ya en los siguientes, uno, dos, tres, cuatro vueltas, le di un pilar en cada cadena. Depende de qué tan grande tú la quieras, le vas a estar metiendo más puntos. Todas las muñecas que están así, les quieres hacer falda, es la misma técnica. ¿Sí? Aumentar aquí un punto dentro de la cadena y otro punto en el medio de los dos pilares. Otro punto en el pilar. Vas a ir aumentando. Nada más una vuelta y ya le vas a ir dando normal para que vaya acomodando el tejido. Y ya tú veas qué tan ancho lo quieres, porque entre más puntos le des, más crece la falda. Bueno, entonces, ya en este siguiente paso, este, si quieres, aquí le puedes meter listón. Si quieres, te hacen unos cuadritos. Entonces, aquí estoy haciendo estos dos cadenas, dejo un pilar y en el siguiente voy a trabajar. Saco dos y saco dos. Saco dos y dos. Uno, dos, dejo un punto y en el siguiente trabajo. Así, para que puedas meter el listón si es que lo quieres hacer. Y ya empieza el diseño de la puntilla. Esta parte se hace así. Como ya hicimos puros cuadritos en la vuelta anterior, ahora vamos a hacer en cada pilar, vamos a hacer 1, 2 de espacio o un punto. Y en el mismo se meto. Vamos a hacer como triángulos. Otra vez aquí. Uno, dos. Así. Este último, siempre, la de los laterales, derecho e izquierdo, va a ser un pilar. Siempre. Uno, dos, tres, voltea. Y aquí vamos a empezar a hacer en el triangulito. Voy a hacer dos. Uno, dos, dos cadenas y otra vez. Uno, dos. Aquí no van a dejar espacio. Aquí van a brincar. En cada triángulo van a hacer lo mismo. Como les comenté, esta mona no lleva puntilla en la servilleta, pero la falda es muy grande y eso va a tapar la parte de abajo de la puntilla. Entonces aquí, cuatro, son ocho. Aquí lo van a hacer, pues se depende de unos cuatro dedos más o menos. Cuatro, cinco dedos más o menos. Así van a hacer este trabajo. Depende de su dibujo. Aquí tengo una parte avanzada ya de la mona. Esta no lleva puntilla. Esta puede ser más grande. Sí. Bueno, en este caso la voy a hacer así. Aquí, si notan la diferencia que les dije yo, es donde lleva listón si quieren, si no, no. Lo que es el peto y puros pilares. Y esta puntada, ya se las expliqué también, es lo grande. Aquí ya no se aumenta nada porque desde un principio se hizo. Y falta hacer lo que es la blusa. Se las voy a explicar para las personas que me estaban diciendo que cómo le hago para medir de aquí a aquí cuántas cadenas son. Es dependiendo el tamaño de tu muñeca. Esta mide 70 por 50 de ancho y 70 de largo. Si la imprime de los dibujos que he compartido, va a salir tamaño carta. Si la quieres más grande, ese mismo dibujo, perdón, lleva a lo que le haga una ampliación al tamaño que ustedes deseen. Ya sale un poquito más grande o puede ser más chiquita que la tamaño carta. Ya es dependiendo. Y si es para una niña, esto se hace todo redondo. Supongamos que esta es la falda. Se hace redonda. Se va cerrando. Es de vuelta y vuelta. Este es un ejemplo. No van a creer que sea la falda. La otra parte de la falda, pues, se hace más larga, más ancha, perdón, con más puntos. Es como si fueran a hacer una carpeta cerrada, para que me entiendan. Y, supongamos que a la niña le tienes que medir lo que viene siendo, de dónde quieres empezar la blusa, de aquí. Eso es el talle. ¿Sí? En lo que viene siendo de aquí a aquí, vas a medir cuánto es lo que la persona mide. Y vas a hacer, no sé, unas 100 cadenas, 200, hasta donde llegue. Y vas a ir haciendo, en el video les voy a explicar cómo hago la blusa, ya he enseñado en los primeros videos. Es para que sea una idea. Y otra personita que le dije, de la punta de la servilleta. Aquí, la servilleta cuando es muy, como termina en pico, el pico nunca vas a tratar, nunca vas a poder llenarlo. Porque es un pico. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es cortar, redondear, para que puedas llenar aquí. Si no, sí lo vas a poder llenar, pero va a salir piquito por encima. Entonces, para evitar eso y quede bien. Bueno, entonces, aquí lo único que me falta, le voy a poner una vista. Este es hilo cristal. En blanco, le voy a poner nada más una vista aquí. Y el vestido, ya ver cómo lo invento. Luego les enseño el avance. Aquí está la vista de la falda. Es la misma puntada, simplemente que aquí estoy aumentando un pilar más. 1, 2, 3. En la puntada azul son 2. Aquí hago 2 cadenas de separación y voy a hacer 3 otra vez. De esta forma te va a quedar la vista. Yo así lo estoy haciendo. Espero que les guste. Aquí tengo este gráfico del vestido de una muñeca. Alguien por ahí me dijo que no sabía leer el gráfico, no lo entendía. Les voy a explicar así rapidito para que se den una idea. Aquí la mona dice, aquí el vestido son 14 centímetros. Esta partecita son las vueltas que se van a dar. Si se alcanzó a ver, dice que son 20 vueltas. Así, aquí son 20 vueltas. Entonces yo voy a girar el dibujo, lo acerco un poquito para que vean. Esta es la parte, los pilares, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 12. 12, hace la cadenita a la cintura de la muñeca. Y vas a hacer, aquí te dice 12 pilares. Entonces son 12 cadenas. En cada pilar vas a meter en este pilar, metes otro pilar en la siguiente vuelta. Dejas 2 de cadenita y vuelves a hacer otro pilar y le encajas en el siguiente que dejas. Y así, 2 cadenas, 1 pilar. Estos, aquí no lo dicen, pero el primero y este último son pilares normales, como los que yo hago, se saca de 1, 2 y 2. Y estos son doble lazadas para que quede un poquito más grande. Bueno, ahora aquí, en este, yo veo más, que viene siendo la vuelta número 9. Bueno, aquí, haces un pilar, ¿sí? En estas cadenitas que dejas el espacio, en estas dos, vas a hacer un abanico. Dos pilares, las cadenas y otra vez los dos pilares en donde mismo. Que viene siendo el tejido azul que yo estoy haciendo. Más o menos el diseño. En el siguiente, aquí, este pilar encajas en el espacio que dejas, es en las cadenas. O sea, no dejas cadenas de espacio arriba, aquí en esta parte. Es directo. Otro abanico, otro pilar aquí. Así es todo, tienen que ir leyendo. En la siguiente vuelta, otra vez. Un pilar. En esta cadenita, en esta cadenita, el otro abanico. No dejas espacio, haces dos pilares en el mismo. Este video ya lo hice yo. Lo hice en la, esto que es. Lo hice en una falda. No recuerden cuál. Este, y aquí van a ir aumentando. Aquí les va diciendo. En un pilar hacen dos, en dos pilares hacen tres. Y ahí te va a ir diciendo el aumento. En donde es ir. Aquí es uno. En el medio de los dos pilares haces el otro. Y este pilar lo haces en el último. A más cerquita te lo voy a poner. En estos tres, haces uno al inicio y uno al final. Y en el medio vas a hacer dos. Aquí haces uno, uno. En este tercero, en el tercero vas a hacer el número tres y cuatro. Haces el quinto. Aquí haces uno, uno. El cuatro y el cinco van juntos. ¿Sí? Seis y el cinco. Y así es leer el gráfico, chicas. Ahora en esta parte. Para que vean porque yo no veo sin lentes aquí. Y aquí hicieron toda esta parte. Aquí, en este espacio, van a hacer abaniquitos. Aquí es, o los quieres hacer igualitos, o tú le vas a poner los puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nueve, nueve pilares para formar los abaniquitos. Aquí haces un medio punto. Y vuelves a hacer más abaniquitos. Y así es todo. Hasta que haces esta parte del vestido. Ahora en la parte de la blusa, aquí, lo puedes hacer de dos formatos. Si se te facilita más de la cintura, empieza la falda y después empieza la blusa. Es como ustedes entiendan, la verdad. Aquí empiezas. Tú las cadenitas. Aquí son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve. Son veinticinco cadenas. Entonces son veinticinco pilares. Aquí te dice que vas a empezar con una, dos, tres cadenas. Tres cadenitas y vas a hacer un pilar en cada cadena que hiciste. ¿Sí? Así vas a hacerlo todo, todo lo que es la blusa. Esa vuelta nada más. En la siguiente vuelta de la blusita, vas a hacer otra vez las mismas cadenas que hiciste. Las cadenas que hiciste aquí siempre van a ser las mismas aquí. Haces un pilar en cada uno. ¿Sí? Aquí te dice que es una cadenita de espacio. Y en este vas a montar dos pilares. Vuelves a hacer. Aquí te vuelve a decir, en este son dos pilares y una cadenita. ¿Sí? Te regresas y otra vez. ¿Sí? Un pilar y un pilar así. Hasta que forma la parte de la blusa. La vas haciendo hasta aquí termina lo que es la manga. Entonces, ya que llegas a esta parte, sigues de vuelta o te regresas. Y ya puedes empezar lo que viene siendo esto y empiezas a hacer la falda. La puedes hacer de estas dos formas. Como te expliqué primero, las cadenas y hacer la falda. ¿Sí? O la puedes empezar desde aquí como debe de ser. Y ya empiezas a, aquí empiezas a quitar puntos y aquí empiezas a aumentar. Espero que esta explicación les sirva, chicas. Y ya empiezas a quitar. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Aquí hice 50 cadenas. Y lo quise hacer así separado para que vean que se puede hacer una blusa y una falda. Si, pero también se puede pegar para que sea un vestido completo. Y lo que tienen que hacer, si escuchan ese ruido, es el abanico porque hace mucha calor. Estamos como a 40 grados. Así que ya sabemos. Entonces aquí vamos a hacer 1, 2, levantamos con 3 y vamos a pegar en cada cadena un pilas. Hay que tratar de que siempre quede, por ejemplo, en pares. 48, 46, que no quede, 47, 49, para que no le sobre un punto. Entonces yo aquí voy a empezar a rellenar cada cadenita con un pilar. Es medio tardadito. Es lo único que no me gusta del tejido a mí, esto. Y ya se los enseño cuando avance más. Así tienen que hacerlo todo. Ya hice la primer vuelta de la blusa. Ahora, la continuación. Hago 3 cadenas y voy a voltear. Es el gráfico que les puse ahorita. A ver si lo pueden ver aquí. Entonces voy a trabajar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí dependiendo el brazo de mi muñeca. Me voy a regresar para acá ahora. Dependiendo el brazo de mi muñeca son los puntos que voy a dejar. Por ejemplo, esta va pegada aquí. Si lo van a hacer en grande para una niña, es lo mismo. Es el mismo procedimiento, chicas. Si es una Barbie, también. Es lo mismo. Aquí, obvio que no voy a dejar los puntos que en el gráfico me dicen. Es solamente para guiarme. Pero aquí voy a ver cuántos puntos son para el brazo de la muñeca y los que voy a dar. Entonces voy a ir tejiendo hasta llegar a esta parte de la manga y hacer la blusa. En cada punto, no sé si se puede ver por la luz o el color. En cada punto voy a hacer otro plan. Así voy a avanzar para ver cuántos puntos son en mi manga. Y ya les explico el siguiente paso. Así vamos a hacerlo. Aquí serían como 4 dedos que voy a hacer de tejido. Más o menos. Esa es la segunda vuelta del gráfico. Esta es mi medida. Bueno, aquí me faltan como 3 dedos. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Son 2, 5, 6, 8, 10, 12, 12, 13, 14, 15. El 15 y 16, yo en la medida de mi muñeca, voy a ponerlo juntos a una cadena y sigo continuando con los siguientes pilares normales. Entonces, cuando ya tomes, vayas terminando de rellenar aquí esta partecita de la blusa. La bono no está completamente de espalda, es como les dije, está como de ladito. Entonces, cuando llegues aquí, aquí mismo que sea en par, ok, que termine en 12, 14, 16. Por ejemplo, aquí otra vez vamos a hacer la misma repetición que esta. Aquí yo le di 15 cadenas de espacio para cada manga, porque son 30 y 20 para la blusa, para que tengan una idea en los puntos que estoy manejando. Entonces, aquí, otra vez, el 14, no me está dando perdidita. Este va pegado, entonces aquí vamos a hacer un pilar, 14 y 15 ya van separados, no van juntos. En la vuelta anterior si estaban pegados, hoy no. Ahora hago una cadena de separación, sí, y vuelvo a trabajar otra vez relleno. Hasta ahí. Aquí, si quiero, hago uno, dos, tres, me regreso y vuelvo a hacer otra vez para atrás. Lo que viene siendo la manga. Se puede hacer de esta manera. Así. Tienes que cortar, cuando hagas la parte de la manga esta, cortas y aquí vuelves a hacer la otra vuelta de la manga y regresarte. Hasta que lo hagas lo ancho que tú quieras. O te puedes estar deslizando para no cortar. Entonces aquí, yo tengo que hacer, por ejemplo aquí. Tengo que hacer, por ejemplo, cuatro vueltas para mi manga. Esta parte de la blusa, para que me entiendan, la quise hacer así individual para majas, para ustedes. Entonces, esta manga ya, cortan y voltean y ya. Entonces, lo que es la parte de la blusa, vamos a hacer puros pilares hacia abajo. Puros pilares. Entonces desde aquí, a ver si alcanzan a distinguir. Dejo una cadena nada más de espacio. Y empiezo a hacer los pilares normales. ¿Sí? Y aquí. Si no quieren cortar, se van a deslizar con puros medios puntos o puntos deslizados. Como se le haga más fácil a ustedes. Entonces aquí voy a hacer otra vez. Uno, dos, tres. Voltean. Igual si no quieren hacer puros pilares, si tienen algún diseño de una puntada, la pueden diseñar también aquí. A ver si anda lucidito. Entonces. Para pegar, todo es con hilo transparente y que se vea curiosito. Así es el siguiente paso. Todo esto hasta donde ustedes quieran. Hasta que crezcan. Yo aquí tengo que componer la pintura en la manga. Bueno, aquí. Al momento de coserla. Va así, pero va pegada. Pero va de aquí separada. Aquí es donde yo tengo que componer. Esta parte. ¿Sí? Todo está abajo. Igual si le quieren poner alguna, un cambio de color, le pueden poner. Aquí en las mangas. Se vería bonito. Estoy pensando, ¿verdad? No me creen. Déjenme inventar algo. A ver. Si al vestido le ponemos una vista en las mangas. La que estoy jugando a la muñeca. Bueno, entonces pongamos que la manga, a la manga se le puede poner alguna vista. Supongamos que esta es la manga de la mona. Una vista así. Voy a ver. Bueno, ya se las enseño ya que la voy a terminar toda. Así me está quedando a mí. Yo en la parte de la blusa le puse una vista. Les voy a explicar aquí antes de que yo avance un poquito y pegue. Aquí tengo que componer el brazo porque un brazo está más gordito que el otro. Bueno, la mona está de lado, pero ahí tengo que arreglar. En lo que viene siendo pintura es lo de menos. Aquí se pega lo que viene siendo la blusa. ¿Sí? Pueden hacer blusa y falda si quieren. Y si no, pues aquí como aún no he terminado, se agarra la falda y se van haciendo desde aquí. Se pega con punto deslizado todo. Déjenme ir por el lado. Para pegar la falda con la blusa, es que lo pueden hacer individual. Yo aquí le puse una vista. Entonces aquí van a agarrar las dos partes. Una, una, tratar de acomodarlas. Entonces aquí van a empezar a hacer medios puntos o punto deslizado, cadena por cadena, para que no queden huecos al momento de pegar. Aquí es de paciencia, chicas. Hoy todo lo que me sube es la paciencia. Ustedes me entienden en el grupo. Bueno, entonces, ahí le mando un abrazo muy especial a mis amigas de los grupos, porque me han aconsejado tanto. Gracias por todo ese apoyo. Bueno, aquí, como hace calorcito, estamos como 40, 42 grados. Ya saben, el calor es me pegar el hilo, el sudor en las manos. Y de música de fondo tengo la de mi vecino. Bueno, entonces ya termino ahorita esto. Los que quieran que vean cómo queda. Así. Que quede bien cerradito. Y voy a ver si tengo un liconcito para ponerse, y se los voy a mostrar ya pegado en la muñequita. Queda muy bonito. Gracias. Gracias. Gracias.